Es difícil, pero a grandes rasgos, una persona curiosa, ávida de conocimientos, ávida de emprender nuevas aventuras, y generalmente esas aventuras son relacionadas con la pintura, pero también con la historia, también con la poesía, y un poco con todas las demás cosas que le llaman la atención al ser humano, que son muchísimas, pero a grandes rasgos es eso. Bueno, tiene mucho, muchísimo, al grado de que no bastaría una sola vida para investigar todo lo que tiene. Tiene mucho, muchísimo, desde los rasgos generales que podría ser el color, la forma, hasta otros aspectos que revisten misterio, que revisten poesía. Y estas dos que acabo de mencionar, poesía y misterio, son las más importantes compañeras de la pintura. Hay temporadas en que predominan los colores cálidos, rojos, amarillos, sepias, sienas, y otras veces el azul, pero sin explicación, no sé a qué se deba. Algunas veces es relacionado con el clima o el estado de ánimo, pero en general ambas cosas, pero no juntas, sino separadas. Bueno, yo quisiera en primer lugar que transmita misterio, que transmita emoción, no tanta, no me gusta el exceso, y además no es fácil, no es fácil capturar la emoción. ¡Gracias!